En 2019, el Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, junto a un equipo de consultoras, comenzó un mapeo para conocer los contextos que habitan las mujeres y personas disidentes de género con discapacidades en la región. Cada palabra compartida es una invitación a escuchar, ver y sentir las voces y experiencias que suenan a olvido, barreras y falta de apoyos. Pero también son experiencias de lucha, resistencia, reivindicación y construcción de cuerpos fuera de lo normativo, para transgredir e interpelarnos a todes. Durante 2022, el mapeo fue actualizado para continuar reflejando y documentando estas realidades. Ser mujer o persona disidente de género implica vulnerabilidad en cuanto al género, mientras que tener una discapacidad lleva a ser estigmatizada y percibida como incapaz. Cuando se combinan ambas situaciones, las desventajas se amplifican, dejando a todas estas personas discas al margen de todo. Es urgente que los feminismos incluyan a las mujeres con discapacidad desde un horizonte de interseccionalidad, nombrando el capacitismo como un sistema de opresión que impone la integridad corporal obligatoria, como única forma válida de ser y habitar el mundo, discriminando a quienes no cumplen con dicho ideal en lo funcional, corporal y mental. Ante ello es necesario entender que nos construimos colectivamente, no somos identidades individuales. La solidaridad entre organizaciones de personas con y sin discapacidad es vital para acogernos y exigir ajustes razonables para la participación plena de mujeres, personas trans, no binarias e intersex con diversidad funcional. Pero para lograr esto, hay diferentes aspectos que deben ser tomados en cuenta y que fueron compartidos por las compañeras. En principio, es importante que la participación de las personas con discapacidad sea encabezada por ellas mismas, desde sus sentires, sin mediaciones y usurpaciones, entendiendo que al activismo se incorporan múltiples formas de incidir, así como de poner el cuerpo en la lucha. Es importante hablar del respeto a la autonomía y luchar por ella, lo que implica comprender, por ejemplo, que las personas con discapacidad tienen derecho a elegir sus medios de comunicación y no ser controladas por otras. Es importante el reconocimiento pleno de las organizaciones y activistas con discapacidad en todos los espacios de participación e incidencia, oponiéndonos a prejuicios capacitistas. Ha sido muy difícil el tema de la accesibilidad. Es una lucha muy dura porque no nos entienden nuestros reclamos. Tenemos que estar buscando intérpretes, acomodarnos a sus horarios. También hay algunos que son carísimos. Es imposible pagar cuando cobran 30 o 20 dólares la hora. ¿Cómo un sorde puede pagar 20 dólares la hora? También se requiere entender el cuidado como una apuesta por reivindicar la vida, tener espacio de descanso y contar con actividades de goce y disfrute. Además, acompañamiento psicosocial, ya que un gran número de activistas discas viven en hostigamiento y acoso, incluso desde sus núcleos familiares. Se debe fomentar el autocuidado desde el reconocimiento del activismo como fundamental para lograr la justicia social. Insistir en la urgencia de legislar en materia de cuidados, rompiendo con el asistencialismo. Hay que denunciar la sobreprotección y la infantilización como actos de violencia, pues significa la anulación de las personas discas o con diversidad funcional como sujetas de derechos. Debemos desromantizar la discapacidad para la protección de activistas y organizaciones. Necesitamos ver los panoramas sin suavizarlos, pues esto no solo retrasa el alcance de derechos, también se ocultan a las víctimas y se desestiman sus denuncias. El tema de financiamiento es relevante para accionar sin precarización y la demanda es que los fondos reconozcan el trabajo de las personas con discapacidad, con perspectiva de accesibilidad y ajustes razonables incorporando multiformatos. Muchos organismos internacionales tienen una cantidad de filtros para poder postular, participar o ser candidata como organización a los que te piden ser donataria autorizada. O también, algunas veces se pide que ya hayas estado o seas parte de esas organizaciones. La accesibilidad es una apuesta que debe implicarnos a todes. Se trata de transformar la manera de pensar e intervenir en todos los espacios y planos de la vida para posibilitar el acceso, la participación y permanencia. La postura colectiva es desmontar la ideología de la normalidad y desnaturalizar los modos hegemónicos de habitar el mundo. Hacia allá avanzamos. Gracias a todas las organizaciones y mujeres que se sumaron a los mapeos regionales de discapacidad y feminismo, realizado por el Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe, en colaboración con el equipo de consultoras. Queremos seguir escuchando sus experiencias para poder acompañar sus luchas de maneras más cercanas y amorosas. La revolución será feminista, interseccional y disca o no será. La revolución será feminista, interseccional y discapacidad.